Hola, ¿cómo están? Somos Lía Michelle y Lía Nicole y en este video vamos a enseñarles cómo maquillarse de una forma fácil y glamurosa para una noche de Navidad. Estaremos buscando paso a paso el procedimiento para que puedan tener este maquillaje glamurosa que todos queremos. Comencemos. Los materiales o productos que estaremos utilizando para la realización de este tutorial serían una base que sirve para hacer de nuestra complexión más uniforme y que así no tenga tantas manchas o imperfecciones o un polvo que sirve para sellar la base que estaremos utilizando y hacer de nuestra cara un poco más limpia también estaremos utilizando una paleta de highlight o brillos que sirven para ayudarnos con ciertas áreas de nuestra cara para hacerlas brillar más, para hacer más énfasis en ella. También estaremos utilizando las sombras que van en los ojos de diferentes tonalidades, en este caso café oscuras también estaremos utilizando este lápiz que es para las cejas para así colorearlas y darlas de este color y un lipstick o un pinta labio en este caso rojo para hacer que se vea más vivo todo por motivos de navidad y por último utilizaremos un beauty blender y algunas brochas que se usarán para difuminar y aplicar el maquillaje acá se comienza con el primer paso que es aplicar la base con el beauty blender o esponja y hacer que todo se vea uniforme al rebotar el blender seguidamente ahora se aplica el polvo con una brocha mediana para evitar creasing ahora aplicamos bronceador con una brocha mediana en la frente los pómulos un poco en la barbilla y un poco en la nariz bueno ya se procede a aplicar el lápiz de cejas y la técnica es trazar una línea en la línea que ya tienes en la parte inferior de tu ceja rellenar las partes que lo necesitan y utilizar el carrete para difuminar para hacer que las cejas se vean más limpias se trazan líneas de base o corrector por sus alrededores y se difumiran ahora se procede a hacer un look de sombra sutil que se hará con marrones por los lados y con crema y blanco brillante en el medio de los ojos ahora es opcional pero se agrega rímel negro en las pestañas por último se aplica un pintalabios rojo para completar este look festivo muchas gracias por ver nuestro video denle like y comenten gracias en este video en este video les estaremos enseñando paso a paso el procedimiento para llegar a tener este maquillaje tan bello que no lo quieren las pestañas o no 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 ¡Hola! ¿Cómo estás?